Arrastrando Una cadena por el mundo Buscando amor Sin ser correspondido Arrastrando esta pasión Yo voy sin rumbo Solo enviado Por las copas del olvido Yo jamás he conocido La ternura De esa mujer Que causa mis desvelos Hoy maldigo su querer Y su hermosura Que me reviven El martirio de los celos Mi piedad Mi compasión por mi sentido Ingratitud Tan solo me merezco Y queriéndola olvidar Jamás la olvido Aunque la quiera aburrecer No la corresco Yo tan solo soy culpable De mi suerte Y el padecer Por siempre es mi condena Y a tu ingrato corazón Solo la muerte Acabas con el tormento De mi pena Gracias por ver Y la corresco Me enviará Con un cigarro y contemplando tu retrato Con una copa hablando a solas cada rato Hago recuerdos de tu cariño tan bonito Y que por tonto yo no lo supe conservar Perdí muy fácil mi felicidad Compré muy cara esta persona Y como precio encontré Mi dolor y mi tormento Tres cigarras me habrán que ayudar A desinarme o tal vez a llorar Porque jugar con tu amor No se paga en un momento Perdí muy fácil mi felicidad Compré muy cara esta persona Y como precio encontré Mi dolor y mi tormento Tres cigarras me habrán que ayudar A desinarme o tal vez a llorar Porque jugar con tu amor No se paga en un momento Perdóname mi amor Por lo que ha sucedido Por lo que ha sucedido Culpable se que he sido Pero así he sido Pero así he sido Pero así he sabido Que solo eres tú Lo que yo quiero más Eres tú Eres tú Lo que me llena el alma Te oye herida Te oye herida sangre Porque ya me has jurado Que no regresarás Para que no te vayas Para que no me dejes Inventaré mil cosas Todas muy hermosas No más para ti Para que no te vayas Y esté siempre a mi lado Te borraré el pasado Te borraré el pasado Uniendo mi ante Dios Hasta el fin Lo que yo quiero más Es tú Lo que me llena el alma Te oye herida sangre Porque ya me has jurado Que no regresarás Para que no te vayas Para que no me dejes Intentaré mil cosas Todas muy hermosas No más para ti Para que no te vayas Para que no te vayas Y esté siempre a mi lado Te borraré el pasado Uniendome aquí Ante Dios Hasta el fin Te borraré el pasado Te borraré el pasado ¡Suscríbete al canal! 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 Cansancio de amarte a ti Porque mis sueños te extrañan Al no verte junto a mí Nunca me dejes mi cielo Deseo tenerte conmigo Eres parte de mi existencia Porque mi vicio de amor eres tú Yo jamás he sentido ni sentiré El cansancio de amarte a ti Porque mis sueños te extrañan Al no verte junto a mí La señora de enfrente lo tiene bien cerrado Y no ha podido abrirlo por viejo su candado Algunos se lo piden Se lo piden prestado Y le meten su llave Pero él sigue cerrado Le pide a todo el mundo Que le abra su candado Porque adentro ella tiene un secreto guardado Se le cerró el candado Y échalo mamacita, ahí te voy a aceitarte tu candado Ella culpa al marido de tenerlo cerrado Porque hace mucho tiempo no se lo ha lubricado Algunos se lo miden y le meten su llave Le echan gotas de aceite, pero él sigue cerrado Y ahora pruebo yo Por eso usted señora, cuide bien su candado Que siempre esté aceitado y que sea bien cuidado Se le cerró el candado Se le cerró el candado Se le cerró, se cerró su candado Y échale compadre Se le cerró el candado Yo como creído me equivoqué, triste es mi vida Joven querida, este albur yo lo jugué Y todavía valor me sobra Hasta donde pude apostar Si me matan a balazos que me maten Que al cabo y que Albur de amor me gustó, yo lo jugué Como era pobre yo mi vida la hipotequé Y todavía valor me sobra Hasta donde pude apostar Si me matan a balazos que me maten Que al cabo y que Si me matan a balazos que me maten Que al cabo y que Que al cabo y que Tome lisa el puñal y traspasa Este pecho que amaste primero Tú bien sabes que te amo y te quiero Y por ti voy a ser infeliz No hallarás amor como el primero Que fue tuyo, que fue tuyo, que fue tuyo Solo guardo en mi pecho un martirio Porque tú no me quieres a mí Esos ojos llorar no sabían Ahora lloran con grande amargura Eres linda, eres linda, eres linda, eres bella, eres pura Eres dueña de todo mi amor Una sola mirada le di Cuando estaba junto a mi rival Fue el veneno que hiciera vencido Y clavar en tu pecho el puñal Yo las noches las paso verando Porque el sueño a mis ojos no viene Y si viene al llegar se detiene Porque tú no me quieres a mí Bajaré silencioso a mi tumba A buscar mi perdido sosiego De rodillas, de lisas, de ruedo Que siquiera te acuerdes de mí Esos ojos llorar no sabían Ahora lloran con grande amargura Eres linda, eres bella, eres pura Eres dueña de todo mi amor Una sola mirada le di Cuando estaba junto a mi rival Fue el veneno que hiciera vencido Y clavar en tu pecho el puñal ¡Vamos! Y clavar en tu pecho el puñal Y clavar en tu pecho el puñal ¡Vamos! ¡Vamos! Y clavar en tu pecho el puñal Hace unos años te perdí Y aún no te he olvidado Tu recuerdo está grabado En mi mente y en mi corazón Donde niego que sufrí Y lloré haberte perdido Hiciste bien irte de mí Hiciste bien irte de mí Porque hoy vivo más tranquilo Me cerró las puertas del amor Y todo el calor Murió dentro de mí Me cerró las puertas del amor No hubo comprensión Mataste la ilusión Siempre te voy a agradecer El haberte conocido Y si te acuerdas de mí Y si te acuerdas de mí Regresa conmigo Me cerró las puertas del amor Y todo el calor Y todo el calor Murió dentro de mí Y todo el calor Me cerró las puertas del amor Me cerró las puertas del amor No hubo comprensión Mataste la ilusión Mataste la ilusión Y todo el calor Y todo el calor Y todo el calor Y todo el calor Murió dentro de mí Y todo el calor A veces me pregunto ¿Qué me está pasando? La mujer que quiero La mujer que quiero Me está traicionando Esta situación Esta situación Ya me está matando Solo de pensar Que me está engañando ¿Por qué me engañas Si yo la amo? ¿Por qué me engañas Y está a mi lado? No puedo decirle Que se vaya al diablo Porque de mi vida No sé qué sería Solamente Dios Le la juzgaría En piedad Señor Ella es mi vida Ella es mi vida ¿Por qué me engañas Si yo la amo? ¿Por qué me engañas Porque me engañas Y está a mi lado No puedo decirle Que se vaya al diablo Porque de mi vida No sé qué sería Solamente Dios Solamente Dios Le la juzgaría Solamente Dios Ven piedad Mi Señor Ella es mi vida No sé qué es mi vida No sé qué es mi vida No sé qué es mi vida Que se vaya al diablo Hace tiempo que no sé de ti Desde aquel día que te vi partir Te he mandado mis cartas de amor Pero a ninguna las contestas dio ¿En dónde está el amor que me juraste ayer? ¿En dónde se quedó? El mío sigue aquí, aquí en mi corazón Aún vive esa ilusión Y tú ya te olvidaste de mí En ti yo no fui nada En cambio está llorando por ti Cuando te recordaba Mis lágrimas mojaron las cartas Las que quizás leíste o rompiste Y tú ya te olvidaste de mí En ti yo no fui nada En cambio está llorando por ti Cuando te recordaba Y tú ya te olvidaste de mí En ti yo no fui nada En cambio está llorando por ti Cuando te recordaba Y tú ya te olvidaste de mí En ti yo no fui nada En cambio está llorando por ti Cuando te recordaba Y tú ya te olvidaste de mí Muy fuerte sentí algo que en mí nació Y así es como todo empezó Ese día que te conocí Llegó como una dulce ilusión Que embriaga a mi corazón Llenándome así de pasión De diosa tu cuerpo ante mi alma se dio Mas todo en mi imaginación Ese día sentí la emoción Nunca podré alcanzar esa flor Nunca esa estrella lograré besar Mas nunca podré arrancar ese amor Y sé que por siempre lloraré Si te olvidaste de mí Me siguen En mí no hubieraSP Qué lindo querer como te quiero yo, amarte en un pedestal, mi amor sin tener que callar. Prohibido mis ojos fijar en tu piel, pues alguien está en el lugar que por Dios pertenece a mi ser. Y si presiento de mi hondo penar, al menos déjame soñar que eres mía, mía no más. Nunca podré alcanzar esa flor, nunca esa estrella lograré besar. Mas nunca podré arrancar ese amor, y sé que por siempre lloraré. Presiento que sin ti no viviré. Pues cuando te alejaste tú de mí, lloré desesperado porque tú volvieras algún día junto a mí. Quisiera que volvieras hasta mí, y nunca te alejaras más de mí. Pues cuando estemos juntos otra vez, haremos una gran felicidad. No quiero vivir sin tu amor, pensando en que otro exista en ti. Pues solo yo te pido por favor, que volvamos a empezar. Quisiera que volvieras hasta mí, y nunca te alejaras más de mí. Te alejaras más de mí, pues cuando estemos juntos otra vez, haremos una gran felicidad. No quiero vivir sin tu amor, pensando en que otro exista en ti. Pues solo yo te pido por favor, que volvamos a empezar. No quiero vivir sin tu amor, pensando en que otro exista en ti. Ya no soporto tus palabras que me dices que te vas. Ya no soporto esta triste forma de vivir. Sufro porque te fuiste de mí, y debo alejarme de tu querer. Ya no te quiero escuchar. Ya no te quiero escuchar, tú puedes quedarte mejor. Y espero que tu corazón no me busque después. Yo sufriré, quizá lloraré, porque me voy lejos de ti. Pero te juro que nunca más regresaré. Sufriré, quizá lloraré. Sufriré, quizá lloraré, quizá lloraré, quizá lloraré, quizá lloraré. Ya no te quiero escuchar, tú puedes quedarte mejor. Y espero que tu corazón no me busque después. Yo sufriré, quizá lloraré, porque me voy lejos de ti. Pero te juro que nunca más regresaré. Me voy lejos de ti. He sabido que te amaba Cuando he visto que te tardas en llegar Y sentí desvanecer mi indiferencia Al temer que no volvieses nunca más He sabido que te amaba Cuando hablas y me miras con pasión Y apaciguas con tu cálida palabra El recelo al estar mi corazón Recordaba que hace pocos días Decía a mis amigos No creo en el amor Y no quiero tener más ilusiones Ver cómo se burlan Si hablan del amor Del amor He sabido que te amaba Pero es tarde para que me vuelva atrás Quise ser indiferente un instante Pero sé que no podré dejar de amarte Recordaba que hace pocos días Decía a mis amigos No creo en el amor Y no quiero tener más ilusiones Ver cómo se burlan Si hablan del amor Del amor He sabido que te amaba Pero es tarde para que me vuelva atrás Quise ser indiferente un instante Pero sé que no podré dejar de amarte Quisiera ser indiferente un instante Música Por un capricho que tuviste me dejaste Por el desprecio de tu amor estoy sufriendo Porque si me diste de tu vida el corazón Y ahora te olvidas de mi gran amor Aquel amor que un día nos unió Solo recuerdos en mi vida han quedado Te alejarás y mi cariño olvidarás Y nunca más yo te veré corazón Por un capricho que tuviste me dejaste Por el desprecio de tu amor estoy sufriendo Porque si me diste de tu vida el corazón Mi amor solo recuerdos que me han quedado Desamparados sin ti viviré Te alejarás, me olvidarás Y nunca más yo te veré Solo recuerdos en mi vida han quedado Te alejarás, te alejarás y mi cariño olvidarás Y nunca más yo te veré corazón Por un capricho en mi amor Por un capricho que tuviste me dejaste Por el desprecio de tu amor estoy sufriendo Porque si me diste de tu vida el corazón Con mi amor solo recuerdos en mi amor Solo recuerdos que me han quedado Desamparados sin ti viviré Te alejarás, me olvidarás Y nunca más yo te veré Te alejarás, me olvidarás Oh, mis ojos te miran Deseo contigo volver Si un día recuerdas mis ojos Anhelas volverlos a ver Porque ellos te extrañan Y lloran Cuando pienso en ti San Valentín Llegará Y yo sin tu sonreír Conservo En mi mente Recuerdos De nuestro amor Con ellos puedo escribir Canciones como esta canción Amor mío Con ellos Puedo escribir Canciones como esta canción Dulce amor Vuelve a mí Que no puedo Vivir sin ti San Valentín Pasará Y yo Sin ser feliz Esta canción La escribí para ti amor Nunca creí Que me fueras a engañar Con otro amor Pero ahora Pero ahora que lo veo Estoy sufriendo Y solo espero Que nunca te arrepientas Solo tengo Fe en mi Dios Que está en el cielo Solo Él sabe Cuanto sufrí por tu amor Solo Él sabe Cuantas lágrimas Lloré Por ese amor Por ese amor Que tú Nunca me diste Si algún día Te cruzas Por mi camino No pretendas Ni siquiera Saludarme Pues en cambio Llevarás Un gran desprecio De aquel amor Que algún día Tú despreciaste Solo tengo Fe en mi Dios Que está en el cielo Solo Él sabe Cuanto sufrí Por tu amor Solo Él sabe Cuantas lágrimas Lloré Por ese amor Que tú Nunca me diste Si algún día Te cruzas Por mi camino No pretendas Ni siquiera Saludarme Pues en cambio Pues en cambio Llevarás Un gran desprecio De aquel amor Que algún día Tú despreciaste Solo tengo Fe en mi Dios Que está en el cielo Solo Él sabe Cuanto sufrí Por tu amor Solo Él sabe Cuantas lágrimas Y lloré Por ese amor Que tú Nunca me diste Adiós Adiós amor mío Adiós Adiós lindo amor Adiós 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 Te extraño Tanto amor No puedo resistir Necesito tu calor Necesito de ti Eres la única razón Por quien yo quiero vivir Y si tú no estás aquí Prefiero no vivir Me hace falta tu mirada Me hace falta tus besos Me haces falta tú Para ser feliz Vuelve a mi corazón Quiero tenerte en mis brazos Otra vez Como ayer Cuando estabas a mi lado Y me dabas tanto amor Esos besos que jamás He olvidado yo Vuelve a mi dulce amor Y volvamos a querernos Otra vez Con pasión Olvidemos el pasado Y vivamos nuestro amor Porque tú me quieres Tanto como yo Eres la única razón Porque yo puedo vivir Porque si tú no estás aquí No prefiero no vivir Me hace falta tu mirada Me hace falta tus besos Me haces falta tú Para ser feliz Vuelve a mi corazón Quiero tenerte en mis brazos Otra vez Como ayer Cuando estabas a mi lado Y me dabas tanto amor Esos besos que jamás He olvidado yo Vuelve a mi dulce amor Y volvamos a querernos Otra vez Con pasión Olvidemos el pasado Y vivamos nuestro amor Porque tú me quieres Tanto como yo Hoy he comprendido Que contigo No hay felicidad Es mucho tiempo Lo que hemos perdido Y todo ya es por demás Para qué seguir Si ya no hay amor Somos diferentes Ya lo ves tú y yo No digamos más No funcionará Todo es por demás Vamos a olvidar Todo aquello ya no puede ser Entre los dos No quiero nada Contigo nada Ya no hay razón Para seguir viviendo juntos Ni un minuto más No quiero nada Contigo nada Todo ha terminado Todo ha terminado Pues ya no te quiero más Yo sé No pudo ser No pudo ser No comprensión Jamás No digamos más No funcionará No funcionará Todo es por demás Vamos a olvidar Todo aquello ya no puede ser Entre los dos No quiero nada Contigo nada Ya no hay razón Para seguir viviendo juntos Ni un minuto más No quiero nada Contigo nada Contigo nada Todo ha terminado Pues ya no te quiero más No sé No pudo ser No pudo ser No pudo comprensión Jamás Nada 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 Ya no hay razón Para seguir viviendo juntos Ni un minuto más Nada Nada Todo ha terminado Pues ya no te quiero más Nada 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 Ya no hay razón Para seguir viviendo juntos Ni un minuto más Nada 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 Pequeña no sé ni cómo empezar Pero de esto tenemos que hablar Se trata de tu prima y lo sabes ya Y esto tiene que acabar Porque no sé Te aguantaré Yo quiero estar contigo nena Y no aguanto a tu prima Te juro que no la aguanto más Se siente en el cine Entre tú y yo Y sentir a un pedo Se echa a rir Come pipa sin parar Y me echa las caras A mí Y la verdad Creo yo Que usted no puede seguir así Tú con tu prima Dile que nos deje vivir Vamos al parque Se vino tu prima Se hace de noche Y no se va tu prima Y es esta niña No la comprendo Como se puede Se te aplasta Hay que comerse Las cosas que hay que matar ¡Bandilla! Ya le ha dicho mil veces Que se largue de aquí Que quien se vaya a vivir a Brasil Que no se tenga el cine Y ella como si nada Si por lo menos Se va a dar a su entrada Es que un prima Es mucha prima Se apunta de rondas Y ajena Habla con ella Dile que no la aguanto más A la oficina Se vino tu prima Estoy tomando el sol Y ni se pija Y es que esta niña No la comprendo Como se puede Se te aplasta Hay que moverse Las cosas que hay que aguantar Y la niña Y la niña que no se va No aguanta tu prima Ahora que hablamos de gente cuidosa De mi chamaca De donde ir al cine Y no vaya a ser que yo te arrime Ejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejeje Con una vez que le tome la mano Se fue corriendo y vino con su hermano Tiene miedo de ir al cine y no Vaya a ser que yo te arrime Algunas penas va a pasear en coche Para volver a las 7 de la noche Tiene miedo de ir al cine y no Vaya a ser que yo te arrime Con una vez que le tome la mano Se fue corriendo y vino con su hermano Tiene miedo de ir al cine y no Vaya a ser que yo te arrime He 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 ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, 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 eh! Que me sirvan mil botellas y al final de tres primeras voy a empezar a llorar Que me sirvan mil botellas y si ya me ven borracho déjenme quiero tomar Todo comenzó como una simple farsa Un juego que al final se convirtió en amor Pasamos mucho tiempo haciéndonos tanto daño Sin saber que me sirvan mil botellas y al final de tres primeras voy a empezar a llorar Que me sirvan mil botellas y si ya me ven borracho déjenme quiero tomar Un, dos, tres, ¡eh, eh, eh! Estoy tan enamorado de la negra comaza Cuando se va de casa triste me pongo Estoy tan enamorado de la negra preciosa Cuando se va de casa triste me pongo Esa negra linda que me tiene loco Que me come poquito a poco Esa negra linda que me tiene loco Que me come poquito a poco Oh mi negra no me dejes Oh mi negra no me dejes Así muévete mi negra ¡Sabor! No me dejes No, no, no me dejes Mi negra No, no, no me dejes Tomaza No, no, no me dejes Preciosa No, no, no me dejes Mi negra Mi negra linda Tomaza Me tiene loco Mi negra Nunca me dejes Preciosa Mi negra linda Mi negra Me tiene loco Tomaza Mi negra linda Preciosa Me tiene loco Te necesito Nunca me dejes Mi negra Mi negra Mi negra linda Tomaza Me tiene loco Música Música Traigo muchas ganas de llorar y llorar Porque traigo un grande sentimiento No sé cómo haré para olvidar, olvidar Esta triste pena que ahora siento La mujer que quise me dejó y me dejó Según porque no soy de dinero Y se va a casar con un rico Un rico Según le va a dar el mundo entero Yo le digo Yo le digo Yo le digo Que me quiera Que conmigo Vivirá Como una reina Yo le digo Que la quiero Yo le digo Que la adoro Que te quiero Que te adoro Que eres mi única ilusión ¿Cómo te haces? La mujer que quise me dejó y me dejó Yo le digo Según porque no soy de dinero Y se va a casar con un rico Un rico Según le va a dar el mundo entero Yo le digo Yo le digo Que me quiera Que conmigo Vivirá Como una reina Yo le digo Que la quiero Yo le digo Que la adoro Que te quiero Que te adoro Que eres mi única ilusión Eres la más linda de mi pueblo Y tu cuerpo Y tu cuerpo es una admiración Cuando los muchachos te saludan Ni siquiera les dices adiós Te pido que no seas orgullosa 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 Y que me entregues tu corazón Orgullosa Así lo puse yo Así lo puse yo Ilusiones perdidas Y menta decepción Fue la que tú causaste en mi pobre corazón Comprensión no tuvimos, pues fue lo que pasó Para hacer de la vida una eterna ilusión Esos años tan falsos, tan falsos como tú Hoy solo son recuerdos que no puedo olvidar Espero no me olvides y que seas muy feliz Y que tengas la dicha que yo nunca te di Esos años tan falsos Tan falsos como tú Hoy solo son recuerdos que no puedo olvidar Espero no me olvides y que seas muy feliz Y que tengas la dicha que yo nunca te di No me olvides y que seas muy feliz Y buscaba en tu cariño un amor que no he tenido Y te quise con locura Como a nadie había querido Más resultas como todas Fue un error haberte amado Y hoy tú te vas de mi lado Hoy tú te vas de mi lado Y te pido Y odiéndote de mi corazón Y ni siquiera fui a pensar Máscusas y me ayudas Y no te pido a llorar, porque te di mis creencias, ni siquiera fui a pensar, que un amor dolía tanto, por quererte a ti demás, hoy mi alma está llorando. Ni siquiera fui a pensar, que serías mi penitencia, ni siquiera fui a pensar, que un amor dolía tanto, por quererte a ti demás, hoy mi alma está llorando, hoy mi alma está llorando. Hoy mi alma está llorando. ¡Suscríbete al canal! 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 Consentida, dueña de mi corazón, mi güerita consentida, tú pareces una flor Y de las flores del mundo, para mí eres la mejor ¡Ay, qué flor tan linda, mi güerita consentida! Va a baño, salgo a los campos, al llegar la primavera Salgo a cortar lindas flores, pa' regalarle a mi güera Son unas flores muy lindas, hay de distintos colores Después que se las entrego, me pongo a hablarle de amores Mi güerita consentida, dueña de mi corazón Mi güerita consentida, tú pareces una flor Y de las flores del mundo, para mí eres la mejor